Hola muy buena gente que tal como están acá el DJ y en el día de hoy continuamos así es continuamos con el contenido de la 4.8 y en esta ocasión vamos a comenzar con lo que es la parte de llamaría minijuegos pero todavía no sabría decir así que por las dudas ya verán que hicimos cosas ya verán que estamos en la zona spoilers muchachos no quiero girar mucho la cámara porque si no se van a llevar un spoiler así que nada dicho esto la parte anterior para el comienzo de todo esto para comenzar lo que es esta aventura la van a tener ahí abajo en la descripción dicho esto ahora sí comenzamos bien esto era lo que quería que veras pero bueno ok tenemos como tal lo que es esta parte que yo llamaría de minijuegos y bueno vamos a hacer lo que es ráfaga súbita boreal porque acá o sea las otras partes que están acá con navia y demás o sea perdón con girar a navia y demás no hay nada o sea que lo único que tenemos al menos parece ser por ahora es esto de acá así que bueno vamos a comenzar vamos a darle a esto y es esto de acá que es esta misión que está por acá así que nada vamos a usar este punto y para adentro es así bueno ya estuvimos haciendo cosas ya estuvimos haciendo no mucho o sea el comienzo básicamente del evento así que nada vamos a ver qué tal con este comienzo de minijuegos a fin de cuenta que por acá también hay una misión la cual no quiero comenzar por lo pronto pero todo caso de que comience ya veremos cómo hago espero no comenzar porque se va a hacer un lío gigante el punto está para allá ya lo estoy viendo el punto y de hecho me van a disculpar pero voy a buscar el punto voy a buscar el punto pero la misión es que pasa que la misión está junto con el coso espero no iniciar la misión con el punto por favor no sé si llego ok bien y luego venimos a hacer la misión que ya saben que la van a tener por el canal así que nada suscríbanse a muchachos me ayuda muchísimo créanme que nada comenzamos por acá y acá está esta ardilla clanché que tal como compañero la favor al calma calma con tranquilidad me hace la cosa está como de volar digamos ok parece que le gusta mucho hablar me gustaría intentarlo a ver la corriente no está lejos que es un coso así de ok bien y ya tenemos la interfaz básicamente acá para ver qué onda si tenemos tres desafíos ok que van a ir haciéndose a lo largo de esto pero bueno en esta ocasión vamos a empezar con este la batalla contra el viento aullante ok bien vamos para acá que esto está para acá hasta un poquito alejado digamos por qué no decirlo así bien acá tenemos diversas cosas o sea este es el tema principal de nada ponerse a a bueno esto que anda ok 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 ya entiendo como va esto no no tranqui tranqui vuelve al otro y yo compañero que yo acá tengo que hallar acá no 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 si 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 desafío fallido si si se un un loser un derrotado de la vida bueno vamos a agarrar este punto que esto sí bueno es un poco lo que hay lo que es el evento que nada recién estamos comenzando no sé si tendrá algún otro punto más por ahí con para ir a buscarlo ya pero nada quería hacer lo principal si se puede ser así que era yo que si del evento y bien acá tenemos esto a ver qué onda bien a esto también esto ya lo habíamos visto también oye hay que ver ahora cómo es en tanto a la jugabilidad de esto porque todo muy lindo pero bueno ven tranqui por ahora este se nos puso antes es ir pegando las cosas básicamente bueno este se puede romper así nomás el azul ese tuve que dejar como el coso apretado acá muy bien perfecto ahí ambos vamos a ver después la cantidad de puntos que terminamos sumando con todo esto que creo que igual ya nos alcanza para recopilar acá tenemos que hacer esto así pimba ahí hay que dejar el click de derecho y le damos ya y bien este es el jefe mira ah no duró nada literal no sé si es el jefe yo dije que es el jefe pero no era necesariamente así no bueno estamos o no estamos a ver acá mira acá hay otro de estos son como que enemigos no necesariamente es como un jefe lo agotamos también tranquilamente y tiene pinta que acá llegamos acá ya termina esto no acá bajamos acá bajamos y estamos oa es la animación de soy yo o es la animación esta de como es de volar digamos bueno de volar o sea de ir nadando en el fontaine pero sí sin nadar básicamente me pareció que lo era así bueno a ver mientras éste estos muchachos no creo que tengamos nada más que hacer o sea vamos a dejar de marcar esto pero bueno así por lo pronto eu cuidado bien bueno primero antes que nada vamos a reclamar lo que es esto que ya como verán tenemos todas las recompensas esto claro están no sirve para para ganar las cosas acá no o sea o como es esto esta de acá efectivamente o no what nos hagamos réplicas recién no monedas ok bueno estaremos viendo qué hacemos con esto pensé que conseguíamos de estas ok 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 bueno bueno por acá esto muchachos por acá esto vamos a ver ahora qué más tenemos de por medio pero bueno muchachos ya verán que por acá no hay mucho más que hacer literal o sea digo en sentido de los minijuegos esto falta esto se bloquean dos días esto también se bloquean dos días y bueno la continuación de esto también ya imagino que entrarán navía y quedaran lo que es esto así que nada muchachos nos vemos otra muchas gracias por todo será hasta la siguiente y adiós